Mucha satisfacción, alegría, contento por él, presente de él, ¿no? Porque, qué sé yo, mirá dónde estamos. Acá se crió él, allá de arriba al paredón, mirando los partidos de primera, adentro de la cancha jugando con los chicos. Y vos, viste, la gente de acá, del pueblo, por ahí te viene y te dice, es nuestro, y uno no le cuenta toda la historia, pero uno que lo conoce de chico, imaginate, el orgullo es tremendo. Y la cábala que teníamos era que yo le cargaba el celular antes de los partidos. Ya después empezaron a jugar dos o tres partidos por semana y le digo, che, está carísimo todo esto. No, mentira. Y bueno, la cábala era que yo le cargaba el celular, charlábamos un rato antes de los partidos y después cuando terminaba el partido comentábamos si había jugado bien, no había jugado bien. Y hoy, actualmente, a mí me da mucha satisfacción cuando le mando un mensaje antes de un partido de estos del Mundial y te lo contesta. O cuando termina el partido y te agradece porque siempre uno está atento, preguntando cómo está, pero él por ahí no se da cuenta de lo que genera en toda la cantidad de gente que lo mira y lo admira. Y uno que ha tenido la dicha, la suerte de conocerlo de chiquito, imaginate, te llena de orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!